hola amigos bueno hoy quiero mostrarles un ejercicio con tiffany pero antes que todo explicarles algo sobre la mirada fija y tensa muchas personas dicen que el borderline indica a las ovejas yo creo más que las intimida con su mirada fija y fuerte vemos como las ovejas le hacen caso y tiffany va con un buen caminar tranquilamente agregando el grupo de ovejas trabajando con flancos internos y flancos externos y dándolas en orden es un ejercicio que me gusta mucho que es trabajar pegado a una malla donde la perra empuja y cuida su zona de escape que en ese momento es el lado derecho las ovejas van avanzando con un buen caminar aquí las pasamos a buscar de nuevo las posiciona va al otro lado y inicia el ejercicio de empujar las ovejas de nuevo en esta ocasión está cuidando el flanco izquierdo de la ruida de las ovejas ella no puede escapar por su lado derecho así que tiffany empuja y cuida la zona de escape que en estos momentos es el lado izquierdo que es muy esencial en la parte de formación del perro pastor primero precisión y luego velocidad los ejercicios hay que trabajarlos ordenadamente que los perros pasen por cada etapa durante su entrenamiento no debemos apresionar los procesos de aprendizaje de una manera tranquila va a ser mas rapido y mejor bueno amigos espero que les haya gustado este video nos vemos en el proximo muchas gracias y hasta pronto